Esto es La Palabra en Voz. Hola, soy Cecilia y te quiero agradecer a ti que estás escuchando por integrar esta gran familia. La Palabra en Voz somos todos, los sacerdotes que graban los audios, los laicos que los gestionan, las personas que colaboran, ya sea material o espiritualmente, y todos aquellos que, como vos, escuchan cada día la Palabra y la reenvían a otras personas. Por eso te deseo de corazón una muy feliz y santa Navidad. Esto es La Palabra en Voz. Hola, soy Pedro y quiero agradecerte por recibir cada día la Palabra, por tratar de ponerla en práctica y también por difundirla entre tus familiares y amigos. San Juan Pablo II nos enseñó que la fe se fortalece dándola. Ser misioneros de La Palabra en Voz hace posible que La Palabra siga haciendo su obra, iluminando, transformando nuestros corazones y llenando de sentido nuestras vidas. Por eso te deseo una muy feliz Navidad. Hola, soy el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Y después de haber vivido el Adviento con María, a todos los que diariamente escuchan La Palabra en Voz en los Cinco Continentes, les deseo una muy feliz Navidad con Jesús. que Él nos regale a todos tener alma de discípulos y ser Iglesia en salida. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a cada uno de ustedes, a sus familias y que permanezcan para siempre. ¡Gracias!